Le decía que afortunadamente entre las personas que lamentablemente murieron y que resultaron heridas en esta tragedia en Niza, en Francia, no había mexicanos. Sin embargo, afortunadamente hay un mexicano que vive en Niza, que es un músico, que iba regresando de Cannes a la ciudad de Niza, que vive allá, le decía, es Manuel Polín, a quien yo tengo en la línea telefónica y nos va a contar un poco su experiencia, cómo viviste esto. Manuel Polín, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por atendernos. Sí, muy buenas tardes, gracias. Todo bien, un poco más tranquilo ya esta mañana que ayer en la noche. Cuéntanos, Manuel, ¿qué es lo que tú viste? Tú venías regresando de Cannes, es lo que entiendo. Sí, yo soy músico, estábamos tocando en la noche en Cannes para una fiesta en la que había sobre todo gente de Niza y pues en el momento en que estábamos tocando tuvimos que parar porque toda la gente empezó a recibir mensajes y llamadas telefónicas de gente que estaba en el festejo del 14 de julio, así que dejamos de tocar y en ese momento, bueno, lo más rápido que pudimos, regresamos hacia Niza y bueno, terrible porque en el regreso veíamos todas las ambulancias que estaban llamadas desde la región para poder apoyar la cuestión médica para las urgencias en Niza. Y supongo, supongo ustedes no entendían lo que estaba pasando. No, durante, ¿qué será? Como durante 40 minutos incluso los periódicos franceses no podían decir así que era lo que había pasado. Pensábamos que había, ¿cómo se dice? Que había secuestrados y bueno, había varios rumores que estaban circulando pero no sabemos exactamente lo que había pasado. ¿Tardaste en poder circular, es decir, en poder llegar finalmente a la ciudad de Niza y a tu casa? La casa está a 10 minutos a pie de la Jomenade de Don Gleques donde fue el atentado, entonces era un poco difícil acceder porque había retenes de policía. ¿Cómo está? ¿Cómo está el ánimo? Supongo que muy decaído ahí en Niza, pero ¿qué está pasando? ¿Siguen policías? ¿Siguen ambulancias? ¿Qué está pasando, Manuel? Pues hay un estado un poco de, primero que nada de shock y bueno, ahora en este momento un poco de pánico. Incluso yo esta mañana tuve que tomar un vuelo, entonces estuve en el aeropuerto y hubo una falsa alarma también en el aeropuerto. Tuvieron que evacuarlo y bueno, yo creo que la gente está destrozada. Niza es una ciudad en la que nos conocemos casi todos, entonces bueno, todos tenemos el miedo de que alguna de las víctimas pueda ser amigo o familiar es nuestro. Claro, es una ciudad grande en la Costa Azul, pero es pequeña, es una ciudad pequeña sin duda. Sí, relativamente pequeña. Es relativamente pequeña, claro, pero es de las ciudades grandes ahí en la Costa Azul. Cuéntame, Manuel, ¿hace cuánto que vives tú allá? Yo tiene casi 14 años. ¿Siempre en Niza o en distintos lugares de Francia? Sí, en Niza. ¿A siempre en Niza? Ya, ¿de qué parte eres de México tú? Del DF. ¿Tú eres del DF y qué te llevó a Niza hace 14 años? Vine a estudiar a la universidad y bueno, estudié a la universidad, empecé a trabajar, después me casé con una persona de Niza y ya me quedé por acá. Ya. ¿Qué estudiaste, música? Estudié comunicaciones y terminé haciendo música y tocando música de Niza. Ya, ¿y tienes tu banda, el resto de los integrantes de la banda son franceses o hay algunos mexicanos? El resto de la banda son dos ingleses y hay un brasileño, pero siempre tocamos con gente francesa. Ya. ¿Qué tipo de música tocan? Un poco de todo, pero sobre todo Folk. Ya. Pues qué triste que sea esto lo que nos haya puesto en contacto. La verdad es que es una tragedia espantosa. Yo no sé si, pues allá los medios están dando más información de lo que nos está llegando aquí, pero en realidad es muy poco lo que se sabe, ¿no, Manuel? Yo creo que lo que realmente nos tiene, bueno, sobre todo tristes y en estado de shock, es el hecho de que todos los atentados que habían sucedido antes, tanto el atentado de Istambul o los atentados en París, parecían como que requerían una logística mucho más compleja en cuanto a armamento, en cuanto a esto, en cuanto a lo otro. Y este, en realidad, parece ser que puede ser una persona que puede tomar un camión y que puede, pues, hacer lo que hizo ayer. Entonces, digamos, es un nuevo tipo de atentado al que no estamos acostumbrados y, pues sí, la verdad es que tenemos mucho miedo y de que esto pueda suceder en cualquier momento. Que nos vuelve todavía más vulnerables, ¿no? Sin duda. Totalmente. Lo que pasa es que la relación entre Francia y, bueno, el Estado Islámico es bastante tensa y hay mucha gente que, digamos, franceses de otros orígenes que se han ido de Francia a radicalizarse por allá, entonces no sabemos todavía de qué fue este atentado, si en realidad fue qué tipo de terrorismo o no, pero sí es cierto que hay un cierto tipo de paranoia al respecto por aquí. Sí, sin duda, sin duda. ¿Tú viajas ahora a dónde, perdón, Manuel? Ahorita voy hacia Grecia y se escala en Roma. Ah, ya. ¿Y vas de trabajo o vas de vacaciones de verano? No, 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 a trabajar. Tocamos mañana en Atene. Ya. ¿Y se siente, hay este sentimiento, sentiste el sentimiento en el aeropuerto de Niza? Porque además sí se habló de una maleta olvidada y al final fue una falsa alarma, ¿no? Pero sí se siente esto, ¿no? El miedo, el pánico, la psicosis, pues. Ah, claro, claro, totalmente. En la ciudad cuando iba yo saliendo de esta mañana, siente una tristeza horrible, nunca, sí, yo nunca la había vivido tan de cerca. Y bueno, sobre todo, sí, una mezcla de psicosis y de tristeza, porque estamos apenas conociendo lo que realmente sucedió ayer, y bueno, era un evento en el que estaban normalmente muchísimas familias, entonces hay muchos menores y muchos niños que fueron lastimados o que fallecieron, entonces a medida que aprendemos, bueno, perdón, que conocemos lo que ha sucedido, pues cada vez la tristeza se hace más grande. Sí, da mucha tristeza. Bueno, Manuel, pues yo te mando un beso, un abrazo, que tengas mucha suerte y mucho éxito en donde vas a tocar, a donde va la banda, y pues nuestra solidaridad desde aquí, porque pues el luto es para todos ustedes allá y para todo el mundo occidental, que de alguna manera lo sentimos igual. Te mando un abrazo y un beso, y muchas gracias. Muchas gracias, pues estamos todos en oración y estamos tratando de estar juntos. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Hasta luego, que tenga buen día. Igualmente, buenas tardes. Manuel Polines, un mexicano que vive en Niza, desde hace 14 años nos dijo, él es músico y él iba regresando de Cannes, iba manejando, se hace una hora y media, cuando iba pasando por la carretera, vio lo que estaba pasando de alguna manera, vio ambulancias, vio patrullas, en fin. Y bueno, pues nos narra cómo vivió él esta tragedia que ocurrió ayer por la noche, por la tarde noche en Niza. Gracias.